¿Tú qué te crees que ha terminado ya el CD? No estás tú equivocado, socio. ¿Tú qué te crees que ha terminado ya el CD? No estás tú equivocado. ¿Tú qué te crees que ha terminado ya el CD? ¿Tú qué te crees que ha terminado ya el CD? ¿Tú qué te crees que ha terminado ya el CD? No estás tú equivocado. ¿Tú qué te crees que ha terminado ya el CD? No estás tú equivocado. ¿Tú qué te crees que ha terminado ya el CD? No estás tú equivocado. ¿Tú qué te crees que ha terminado ya el CD? No estás tú equivocado. ¿Se ha acabado? Que sí, Arturo, que ya se ha acabado, hijo, sí. Arturo, que ya se ha acabado, hombre. Vale.